Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver un cuento con moraleja, los dos amigos. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y discutieron. Uno acabó dando al otro una bofetada. El ofendido se agachó y escribió con sus dos dedos en la arena. Hoy mi mejor amigo me ha dado una fuerte bofetada en la cara. Continuaron ambos amigos el trayecto y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse porque hacía mucho calor. El que había sido abofeteado y herido empezó a ahogarse y el otro se lanzó a salvar a su amigo sin dudarlo. Al recuperarse del posible ahogamiento tomó un estilete y empezó a grabar unas palabras en una enorme piedra que había. Al acabar se podía leer. Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Intrigado su amigo le preguntó ¿Por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes sobre una roca? Sonriente el otro amigo le respondió. Cuando un gran amigo nos ofende debemos escribir la ofensa en arena donde el viento del olvido y del perdón se encargará de borrarla y olvidarla. En cambio cuando un gran amigo nos ayuda o nos ocurre algo grandioso es preciso grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde ningún viento de ninguna parte del mundo podrá borrarlo. Lo cierto es que en la vida nos pasa esto exactamente. Hacemos daño a personas que verdaderamente nos importan que son las que convivimos con ellos todos los días. En nosotros está no volverlo a hacer porque hay quien lo puede escribir en piedra y no en arena. Si dañamos a la persona que queremos y no reaccionamos a tiempo para pedirle perdón y excusarnos por lo que hemos hecho mal cabe la posibilidad que nuestro mal acto se pueda escribir en piedra y eso no se lo lleva el viento. Aprender a valorar a las personas que quieren estar contigo, que te aman y te valoran por lo que eres. Hay que cuidarlas y ayudarlas. Aprende a valorar a las personas que quieren estar contigo, que te aman y te valoran por lo que eres. Hay que cuidarlas y ayudarlas en todo momento. Lo mismo que con los amigos. A los amigos no sólo hay que quererlos también hay que trabajar su amistad. Hay que quedar con ellos de vez en cuando y no solamente una vez al año. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.